Los ciudadanos y representantes de organizaciones vecinales informaron de sus principales requerimientos en la antesala del taller de diagnóstico para el presupuesto participativo municipal 2013. El alcalde del territorio vecinal 2, Santa María, detalló las obras de infraestructura más urgentes para su urbanización. Uno es la remodelación del parque Andrés Avelino Cáceres, anteriormente Cusco. El otro proyecto que tenemos es la culminación del mejoramiento de la avenida González Prada, cuadra 6, 7 y 8. El otro planteamiento es el mejoramiento de la calle Atahualpa, Huáscar, Yokeyupangue que ya se está llevando a cabo. Pero tenemos la otra que es Huayna Capa, desde el parque Quiñones hasta la avenida España. El presupuesto participativo busca incluir las necesidades de la población de la provincia de manera equitativa, con los ejes temáticos de desarrollo territorial sostenible, desarrollo humano con equidad, ciudad ambientalmente sostenible, crecimiento y desarrollo económico sostenible y mejoramiento de la gobernabilidad local y regional. Las juntas vecinales de seguridad ciudadana en particular deben recibir un gran apoyo para poder fortalecer e incrementar su labor preventiva en el seno de la comunidad y también el trabajo con la juventud que es fundamental, brindar espacios de entretenimiento, de buen uso del tiempo libre, de aplicación de programas deportivos. Como parte del presupuesto de 2012, se viene trabajando en la solución de la indefinición de límites vecinales y centros poblados, débil monitoreo de planes de ordenamiento territorial, deficiente control urbano, deficiente infraestructura terrestre, entre otros problemas.